¡Bienvenidos a Lente Loco! Hola, amigos. ¡Listos para comenzar otro programa más! ¡Listos, preparados! ¡Odalis! ¿Qué sucede? ¿Te duele la cabeza? No, 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 la cabeza no está aquí. ¿La cabecita? Sí, Odalis. Problema grande, problema grande. ¿Cuál es el problema, Raymond? Llame, 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 llame. ¿Quién está llamando? ¡Vuelve y llama! ¿Pero quién llama? ¡Vuelve y llama! 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 ¿El metín? ¿Qué te pasa? ¿La preocupación que tengo? ¿Qué está llamando al metido? ¿Qué quiere el metido? ¿Qué quiere estar en este programa? Y no puede ser. ¡Claro que sí! ¡Metido, estás invitado! ¡Puedes estar aquí! ¿Pero por qué no, Raymond? ¡No te vayas! El metido. ¡No tiene que estar! ¡Puede venir acá! ¿Tú te imaginas el metido aquí? ¡Visita! ¡Divertidísimo! No, 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 mira. Mejor vamos a la primera obra, ¿cierto? ¡Síbre!